Hoy vamos a hablar de artritis reumatoidea, es una enfermedad de las más frecuentes de las reumáticas inflamatorias crónicas y fundamentalmente la idea de hoy es empezar a concientizar acerca del diagnóstico precoz que es la intervención más barata, fácil y rápida que vamos a hacer para encontrar los pacientes con artritis reumatoidea tratarlos oportunamente y fundamentalmente prevenir la discapacidad que es lo más dañino que consiga la enfermedad. La idea fue convocar a todo el equipo de salud del municipio, fundamentalmente a gente que trabaja en los centros de salud periféricos para darle un par de herramientas como para saber qué y cuándo derivar al reumatólogo oportunamente y empezar a generar canales de comunicación para que esta derivación sea más rápida, no solamente para artritis reumatoidea sino ir generando para otras enfermedades como pueden ser la artritis oriásica, la espondilitis anquilosante, lupus que si no son pacientes que tienen una larga demora al diagnóstico y eso es lo que más impacta en la calidad de vida y en el poder controlar la enfermedad adecuadamente. Son charlas sumamente interesantes por varios motivos, primero por la comunicación entre el equipo de trabajo para ir conociéndonos cada vez más todos y cada vez que uno se va conociendo más el trabajo en equipo es mucho más eficiente y mucho más eficaz y paso a tener las últimas novedades en cuanto a las especialidades que a veces no estamos en contacto, por ejemplo yo soy traumatólogo tengo muchos contactos con los reumatólogos pero quizás las últimas novedades es bueno escucharlo a alguien que sabe del tema. Muy importante porque se te hace más fácil, los pacientes muchos son de este hospital o son del municipio y de esa forma tenemos contacto y poder darle una solución al paciente también.